Música De esta cultura nocina, estamos acá para poder compartir todo el conocimiento de corazón a corazón. La idea es que esta clase y este curso sea una conexión entre almas, entre más allá de la mente, más allá del corazón, conciencia. Entonces para poder conectarnos vamos a hacer una pequeña práctica antes de entrar en materia. Les pido que cerremos los ojos un instante. Vamos a ponernos cómodos, relajados. Vamos a buscar de que nuestro cuerpo se relaje totalmente. Y para eso debemos inhalar lenta y profundamente. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Lenta y profundamente. Cada uno realiza la respiración a su propio ritmo. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Vamos a buscar de que nuestro cuerpo se relaje totalmente. Vamos a sentir todo nuestro cuerpo. Desde los pies a la cabeza. Vamos a sentir nuestro corazón. Haciéndonos conscientes de cada latida. Como si fuera la primera vez. Conscientes de nosotros mismos, vamos a vivir este instante. Permitiendo de que nuestra mente logre su estado natural, un estado de paz y armonía. Con mucha concentración, nuestra mente se define. Estamos en silencio interior. Lo único importante es sentir el corazón, sentir nuestro cuerpo. Y sentir esa armonía, esa paz y esa armonía que brota del corazón. De la canción. 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 Paz en mi corazón, paz en la conciencia. 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 de felicidad durante nuestra vida no tenemos que esperar ser adultos, adultos mayores o tener lo que anhelamos tener para ser felices porque el día en que anhelamos tener eso aún así no serán felices ¿cuántos millonarios? ¿cuántos famosos o poderosos del mundo son tremendamente infelices? tal vez todos porque buscan en un lugar incorrecto cuando uno conoce las herramientas adecuadas deja de buscar afuera y empieza a buscar la felicidad donde realmente se encuentra que es en nuestra propia conciencia y para eso estamos acá estamos acá para poder descubrir cuáles son las herramientas que necesito para ser feliz para sentir esa libertad a nivel psicológico y para conocer la verdad conociendo las herramientas y utilizándolas en forma práctica voy a lograr mis metas adelante eso que hablamos de libertad eso que hablamos de paz eso que hablamos de armonía pertenece a la naturaleza humana y es raro decir que pertenece a la naturaleza humana si lo que menos uno tiene es eso generalmente estamos llenos de estrés de problemas situaciones difíciles angustias penas depresiones todos nosotros estamos viviendo algo similar de una u otra manera y la humanidad quiere decir guerras por todos lados entonces ¿cómo podemos decir de que la felicidad la armonía la paz es parte de la naturaleza del ser humano? sí y lo es porque la conciencia es lo que es el ser humano el ser humano es conciencia nosotros somos conciencia una cosa es que la utilicemos o no la utilicemos si utilizamos nuestra conciencia como corresponde debidamente todos los días y en forma constante vamos a estar sintiendo esa paz esa armonía pero si no la utilizamos nunca porque no sabemos vamos a sentir lo contrario que justamente lo que hoy posiblemente estemos viviendo en situaciones difíciles y no tenemos respuesta para todo entonces podemos ver acá algunas imágenes de personas que han sentido eso una imagen ícono es la madre Teresa de Calcuta como otros grandes seres que entregan su vida en el servicio servir a los demás con amor ¿acaso una persona que no da todo eso que tiene en su corazón ese amor esa compasión ese altruismo no sienta armonía o felicidad? seguramente que sí y seguramente todos ustedes más de alguna vez lo han hecho dice el gran iluminado Buda que esa paz esa paz viene del interior no viene de afuera esto que estamos diciendo esto que vamos a enseñar en este curso no es un invento contemporáneo no se me ocurrió a mí ni a un filósofo esto viene del principio de la humanidad porque le pertenece a la humanidad es patrimonio de la humanidad todo este conocimiento hace miles de años los grandes iluminados nos indicaban cuál era el camino que la felicidad viene de la conciencia cuando uno ve a un niño libre como es un niño espontáneo natural jugando divirtiéndose abrazando a su madre a sus padres ese niño en ese instante está sintiendo chispazos de felicidad y aunque lo grande el maestro de la sabiduría universal nos dice que la felicidad se nutre mucho más de lo que uno puede sentir con este cuerpo pero ya si yo puedo ser como un niño feliz me siento realizado y yo creo que todos nosotros buscamos en algún momento del día sentir esos chispazos de armonía y de felicidad entonces para lograr eso necesitamos conectarnos con nuestra conciencia nos vamos a preguntar muchas veces pero donde está la conciencia donde la encuentro o como la encuentro una de las grandes herramientas para lograr conectarse con nuestra propia conciencia es la meditación por lo tanto lo tengo que felicitar a todos porque han encontrado o han dado un gran paso en su vida porque están en busca en búsqueda de algo y están bien encaminados como decíamos la mayoría de la humanidad mira hacia afuera busca la felicidad en cosas externas pero muy raros son los que buscan en su interior y la mejor herramienta es esta la meditación como dice ahí es una herramienta esencial de nuestra conciencia esta herramienta nos permite o nos facilita la expansión la manifestación o la emancipación de la misma porque tenemos una conciencia pero no la utilizamos o rara vez la utilizamos posiblemente utilizamos nuestra conciencia cuando estemos abrazando a nuestra pareja nuestra esposa nuestro esposo o nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros amigos queridos los abrazamos le entregamos amor y cariño ahí sentimos un pequeño chispazo de felicidad de armonía pero eso no lo hacemos todos los días o lo hacemos una vez al día pero cuando estamos en el trabajo o cuando estamos conduciendo nuestro carro al trabajo nos encontramos con un tapón con un tráfico difícil que no corre que no avanza la felicidad como que se escapa se aleja y lo que viene es el estrés lo que viene es la ira lo que viene es la desesperación el llanto la histeria entre otras muchas cosas que nos pueden ocurrir dentro del carro entonces la meditación es para eso para que nuestra conciencia se expanda se manifieste la meditación entonces en síntesis es para que nuestra conciencia despierta el despertar de la conciencia es una realidad y para lograr el despertar de la conciencia hay que utilizar métodos científicos métodos científicos la meditación es una ciencia ¿y ciencia por qué? porque tiene una comprobación cuando uno logra comprobar la meditación está experimentándola está viviéndola en carne propia está comprobando sus beneficios por lo tanto se convierte en una ciencia no en la teoría porque de teoría tenemos mucho y con teoría nadie despierta su conciencia solo con práctica la meditación es una práctica es una ciencia que nos va a llevar a la felicidad a la armonía y a la paz hay una frase una máxima que dice en la palabra está el poder en la mente está la razón y en la conciencia la verdad así como está la verdad está la armonía la felicidad y la libertad en la conciencia de cada uno de nosotros está la sabiduría del universo la sabiduría no está en la mente en la mente está el intelecto y la razón podemos ser muy intelectuales pero a la vez podemos ser un poco sabios muchos sabios no tuvieron un día de escuela no fueron a leer no sabían leer también pero su sabiduría no nacía de la mente no nacía del intelecto sino que nacía de su propia conciencia entonces ¿qué podemos decir hoy en día de la meditación? lo que hoy en día se ha comprobado de la meditación porque si hablamos de antaño de los antiguos grandes sabios que meditaban ellos habían comprobado hace 5.000 10.000 años de los beneficios de la meditación sin ningún aparato científico moderno tecnológico nada ellos solamente se sentaban a meditar pero la silencia hoy en día ha descubierto que la meditación tiene muchos beneficios desde lo físico a lo psicológico acá por ejemplo tenemos la imagen de un gran meditador un francés que por ahí se le catalogó como el hombre más feliz del mundo medita muchas veces muchas horas al día y genera gran cantidad de serotonina endorfin hormonas de la felicidad una persona que medita todos los días casi imposible que tenga depresión una persona que tiene depresión ya sabe la clave meditar meditar entre tantas cosas que se pueden hacer se hicieron muchos experimentos científicos con monjes o sea personas que meditaban en realidad no importa que sean monjes o no nosotros no somos monjes y podemos aprender a meditar y podemos tener los mismos beneficios que cualquier otra persona aumenta la plasticidad neuronal fijémonos que nuestro cerebro tiene carreteras de pensamiento a través de la neurona si nosotros estamos acostumbrados a pensar en forma negativa frente a cualquier situación generamos muchos pensamientos que se van por esa carretera no, no puedo no, no creo que pueda no, para mí no no, yo no estoy para eso va a llover mañana y va a llover mañana oh que pena no voy a quedar en casa triste y abandonado son pensamientos derrotistas son pensamientos negativos y que muchos de esos pensamientos están programados desde nuestra infancia están en el subconsciente y han generado en nuestro cerebro carreteras de pensamiento por lo tanto los pensamientos se van todos por allá cuando uno empieza a meditar genera nuevas carreteras de pensamientos aumenta las conexiones neuronales y empieza a tener pensamientos de otro tipo totalmente opuestos diferentes como el agua y el aceite o sea de pasar de pensamientos derrotistas empieza a tener pensamientos altruistas nobles pensamientos compasivos porque empieza a generar algo en su interior hay un cambio en su interior porque también se genera una hormona o un par de hormonas de la felicidad ¿qué más se descubrió? se descubrió que hay un aumento en las funciones del cerebro en la lucidez en la concentración en la memoria ¿qué tanta falta hace todo eso? se dice que una persona que logra concentrarse en su trabajo o en lo que hace en su hogar si es dueña de casa maximiza su tiempo mejora su calidad de vida solo con concentrarse y se ha descubierto y se ha descubierto de que hoy en día el común de las personas ha perdido más de un 50% de la concentración hace 50 o 100 años la clase y mucho de eso se debe a la vida moderna al mal descanso tal vez al internet o a la televisión al exceso de esa tecnología para que antiguamente los campesinos se concentraban en su trabajo hacían un trabajo y lo hacían bien no estaban apurados haciéndolos porque tenían que hacer otro y otro y otra cosa en donde no podían concentrarse en una sola cosa tu mente se dispersaba ¿qué decir de la memoria? ¿cuántos de nosotros se nos olvida qué color de calcetines nos pusimos hoy? ¿cuántos de nosotros se nos olvida el teléfono famoso teléfono en un lugar desconocido en la casa de un amigo en el carro en el trabajo ¿cuántos de nosotros se nos olvidan las cosas que debemos hacer al minuto siguiente? por falta de memoria para la memoria se pueden tomar muchos medicamentos naturales útiles ¿sí? pero una de las mejores medicinas en la meditación que se complementa con la medicina natural obviamente ayuda como el fósforo como es un mineral que ayuda a la memoria pero la meditación es fundamental la lucidez ¿qué importante es tener lucidez? cuando una persona es lúcida tiene todo claro porque tiene luz pero no es lo mismo cuando una persona está apagada está como lenta en su reacción intelectual como por ejemplo en una reunión una reunión de trabajo recuerden alguna y que todo el mundo está dando su opinión y uno no capta no conecta está lento en su proceso mental está como adormecido como cuando uno se levanta en la mañana recién despertando recién poniendo el primer pie en el piso todavía sus capacidades mental y cerebral no están al 100% y generalmente eso nos ocurre durante todo el día nosotros tenemos una capacidad cerebral y mental extraordinaria que nosotros no sospechamos la cantidad o la capacidad que tenemos se dice que usamos apenas el 5 o el 10% de esa capacidad imaginemos podemos tener una lucidez tremenda un intelecto tremendo pero no lo estamos desarrollando porque órgano que no se utiliza se atrofia músculo que no se utiliza se atrofia entonces hay que empezar a utilizar esas capacidades intelectuales para bien endorfinas y serotoninas decíamos en un principio ¿quién quiere ser feliz? que levante la mano todos Janina y yo solamente usted ah por ahí tenemos otra persona muy bien todos queremos ser felices y miren la felicidad está basada en cuatro hormonas y dos de ellas se producen gracias a la meditación meditar todos los días aunque sean 5 minutos les va a cambiar la vida decíamos que la meditación es una ciencia compruébelo practiquen todos los días una semana y van a ver que su vida tiene otro enfoque ya no vamos a andar por la vida con la cara triste vamos a andar por la vida con otra cara y poco a poco a medida que seguimos practicando la vida ya no se torna de color gris sino que se torna de un color rosado tal vez no sé qué color le gusta a cada uno pero cambia cambia la tonalidad de la vida ¿qué más? a nivel físico se comprobó que el cerebro tiene ciertas zonas que están vinculadas directamente a ciertos patrones de conducta por ejemplo cuando una persona medita aumenta a nivel físico las zonas que tienen que ver con la inteligencia con la memoria con la paz y con la felicidad y a la vez disminuye esa zona otras zonas del cerebro que tienen que ver con el miedo la ansiedad la violencia el estrés o sea en otras palabras en resumidas cuentas una persona que medita es menos estresada más feliz más armonía más paz tiene menos miedo menos temores menos angustias ¿nosotros queríamos eso? seguramente seguramente entonces la ciencia actual lo está comprobando pero ya esto viene con la comprobación de hace muchos miles de años los beneficios son muchos y creo que hemos dicho prácticamente todos lo hemos nombrado y renombrado ¿sí? mejora la memoria aumenta la velocidad de aprendizaje reduce el nivel de estrés claramente aumenta el sentimiento de compasión una persona que medita empieza a desarrollar algo importante que se llama la empatía y la empatía cuando se desarrolla esa persona puede desarrollar también una virtud que se llama compasión una persona empática no puede ver a otra persona sufriendo y quedarse tranquila no puede porque le nace de su conciencia ayudar servir le nace una persona que no es empática le da lo mismo el sufrimiento de los demás de sus hijos de su esposa de su esposo o de sus seres queridos de cualquiera le da lo mismo porque no siente y no hay conexión con los demás en cambio una persona empática solamente con mirada a los ojos sabe lo que está viviendo el otro sin que el otro le diga nada porque hay una conexión no debe tener una conexión más allá de la misma disminuir el nivel de preocupación mejora el estado de ánimo el nivel de estar psicológico el procesamiento de información a nivel intelectual contribuye a la paz a la salud mental efectivo contra la depresión mejora el ritmo cardíaco y la respiración etcétera 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 esto prácticamente a nivel físico y en parte psicológico pero hay algo más hay algo más y que es tan importante o más de lo que ya nombramos de que la meditación es el fundamento para el autoconocimiento y el autoconocimiento nos va a llevar al despertar de nuestra conciencia o sea lo decíamos en un principio si nosotros logramos despertar nuestra conciencia permitirle que nuestra conciencia se manifieste de momento a momento de forma regular vamos a lograr tener chispazos de armonía de felicidad y todo lo que hemos hablado en el principio ¿qué pasaría si solamente me enfoco en tener buena salud? está bien pero internamente sigo sufriendo internamente sigo en depresión psicológicamente sigo en esos estados negativos tal vez tenga muy buena salud pero no en un individuo siempre tiene que haber un equilibrio entre la parte interna o psicológica tiene que estar en un nivel con la parte de la salud con la parte física la meditación por lo tanto tiene esos dos grandes beneficios ayuda a mejorar la salud y ayuda a la parte psicológica al bienestar a nivel global entonces decíamos que la meditación nos va a ayudar al autoconocimiento pero muchos de nosotros no entienden claramente qué es ¿qué es autoconocerte? ¿será que tengo que conocerme a mí mismo a nivel físico? ¿a nivel psicológico? ¿qué es el autoconocimiento? se habla mucho de autoconocimiento pero también se desconoce todos nosotros vivimos en dos mundos uno es el mundo exterior y el otro es el mundo interior el mundo exterior lo conocemos a la perfección todos nosotros somos maestros en ese mundo expertos en ese mundo conocemos la forma de ganarnos con la vida conocemos formas de relacionarnos correctamente con los demás conocemos uno o dos o tres idiomas conocemos la cultura de nuestro país y tal vez la cultura de otro país conocemos las leyes conocemos lo que comer y lo que no comer conocemos por dónde transitar de noche y no es peligroso y por dónde no me voy a meter de noche porque es muy peligroso eso lo conocemos por lo menos en esta ciudad o en la ciudad donde vivamos pero el mundo interior el mundo psicológico ¿qué conocemos de ese mundo? se calcula que el ser humano en general conoce apenas el 1% del mundo interior es como la punta del iceberg todos conocen un iceberg que flota sobre el mar las aguas gélidas del norte o del sur y lo que podemos ver si estamos en la superficie la punta pero cuando nos sumergimos bajo las profundidades del mar podemos ver una gran masa de hielo que corresponde más del 90% de la totalidad y eso pasa con nosotros nosotros apenas sabemos de nosotros mismos nos creemos tenemos dogmas de nosotros mismos porque muchas veces creemos que somos simpáticos simpáticas creemos que somos inteligentes o no tanto creemos que somos compasivos o no pero todo esto lo creemos porque no lo conocemos tal vez me conoce más mi mamá tal vez me conoce más mi esposa pero yo a mí mismo tal vez no me conoce ¿por qué? porque simplemente nunca he hecho un estudio de mi psicología y si no estudio mi psicología si no miro hacia adentro no voy a poder descubrir qué elementos me están dañando mi vida qué elementos están haciendo de mi vida un fracaso estorban en mi vida y eso es la clave empezar a sacar esos elementos que estorban para que la conciencia se manifieste y terminen con la cara de la persona del camino eso sale de forma natural porque lo importante es cambiar uno cambiar nuestro mundo interior y a la vez en forma natural y espontánea cambia el mundo exterior si por ejemplo mi mundo exterior está lleno de o tiene el alcohol el vicio del alcohol mi mundo exterior o sea las personas que me rodean van a ser amigos borrachos delincuentes malvivientes entonces qué pasa si yo me deshago de los amigos de ese tipo de amigos o amigotes y me voy a vivir a otra ciudad será que el vicio del alcohol se eliminó pero si empezamos al revés si empiezo a descubrir dónde está el elemento que me produce ese vicio del alcohol y lo empiezo a eliminar de mi vida en forma natural ya no voy a querer juntarme con esos amigotes porque esos amigotes te van a emborrachar van a hacer tu fiesta y a mí seguramente llena mi interés yo me estaba decidiendo más cuando hay por ejemplo en un centro de trabajo que lo necesitas el trabajo y el team que está contigo el grupo de trabajo tu compañero de trabajo como que no le gusta que sea compasivo no le gusta que la justicia siga a ser muy con lo que sea entonces cómo trabajar en ese ambiente y lo mismo con la familia la familia por ser familia y dicen yo le hago esto le hago esto le hago esto total no me va a hacer nada porque no hay la familia entonces yo he visto que entre familias hay mucho roce por el hecho que son familias sin embargo esas personas como otras personas están de lo más bien ponen la otra cara lo que estábamos hablando antes que la gente tiene dos formas el mundo exterior y el mundo interior entonces ponen otra cara la mejor cara que tenga todo bonito pero después por dentro está la batalla volvemos volvemos a lo mismo ¿por qué? por ejemplo en la familia tal vez me tengo que vivir con mi familia hasta que me muera no lo puedo cambiar no puedo cambiar a mis hermanos y mis hermanos son unos peliones son unos delincuentes son unos o lo que sea entonces eso a mí me molesta cuando uno empieza a conocerse a sí mismo y empieza a eliminar dentro de sí los elementos que me hacen infeliz a mí el que cambia soy yo y no el otro yo no voy a cambiar a mi hermano por ejemplo o a mi primo que vive conmigo o no lo voy a echar de la casa para ser feliz y pongámoslo en el caso que yo saco a la fuerza con violencia o saco a mi hermano de la casa o a mi primo de la casa ¿será que con eso soy feliz? no entonces en el caso que me toca vivir y tal vez me toca morir en esa casa con la familia si yo cambio cambia la situación o sea para que haya una pelea una discusión tienen que haber dos simplemente dos y la otra persona viene con una a discutir y uno ya eliminó esos elementos que discuten viene a discutir y uno ya no reacciona en base a lo que viene con el problema la pelea se termina si uno se queda en silencio la pelea se termina la discusión se termina el conflicto se va por lo tanto esa otra persona ya no me va a buscar a mi ya va a buscar a otro a su amigo a otro primo a otra persona para tener esa relación ¿por qué? porque se maneja en ese ambiente entonces cuando uno cambia su mundo interior poco a poco empieza a cambiar el mundo exterior aunque las personas lo cambien ¿sí? porque con el trabajo yo no puedo echar a mi jefe porque mi jefe me arreta mi jefe va a ser mi jefe tal vez toda la vida aunque mi jefe me insulta me maltrata pero si yo empiezo a cambiar ciertas situaciones de mí la relación empieza a cambiar también ¿sí? porque a veces soy yo el que produce ciertas situaciones en él psicológicamente hablando bueno volvamos un poco acá mundo exterior lo conocemos a la perfección mundo interior lo desconocemos entonces la pregunta a reflexionar es ¿será peligroso vivir en un mundo desconocido? hay una máxima que dice el hombre conoce el mundo en que anda o sea el mundo exterior pero desconoce el mundo en que vive totalmente desconocido entonces la pregunta es esa ¿será peligroso vivir en un mundo desconocido? simplemente imaginémonos que cualquiera de nosotros nos sacan de acá y nos ponen en una célula especie en el cómico en las amazonas en una célula nos ubican ahí donde no conocemos ¿qué planta puede ser benéfica o venenosa? ¿qué alimento me puede ayudar o me va a dar vómitos? ¿qué animales son consoñosos peligrosos venenosos y cuáles no? ¿por dónde caminar en busca de agua que no sea un lugar donde yo me pueda caer en un barranco? ¿cómo comunicarme con los indígenas o los aborígenes del lugar? o sea no conozco nada prácticamente si doy un paso me puede picar morder una víbora picar un alacrán si doy un paso equivocado nos damos cuenta con esto que vivir hola que vivir en un mundo que desconocemos puede ser totalmente peligroso imaginemos a un niño a un pequeño que toda su vida lo vivió en el campo en la montaña lejos allá en el monte que no conoce en internet en televisión que solamente se está dedicado a una vida de campo y lo sacamos abruptamente de su mundo de su ambiente y lo llevamos al centro de Nueva York imaginemos el niño no sabe cruzar la calle lo más seguro que da un paso y lo atropella el niño no sabe con quien comunicarse busca ayuda con alguien y ese alguien puede ser un delincuente lo rapta o hace cualquier cosa con el código o sea que vivir en un mundo desconocido puede ser totalmente peligroso y ahí está el problema que todos nosotros estamos viviendo todos los días 24 a 7 y toda nuestra vida hemos vivido en un mundo que es desconocido y por eso es la importancia de conocer el mundo interior porque cambiando el mundo interior cambia el mundo exterior hay una gran frase de Emanuel Kant que dice que el exterior es el reflejo de lo interior entonces la meditación nos va a ayudar a conocer el mundo interior a autoconocernos para poder saber qué elementos son los que debemos eliminar y para poder utilizar saliamente nuestra conciencia darle uso a nuestra conciencia ejercer nuestra conciencia para eso es la meditación todo este conocimiento que vamos a entregar en el curso es parte de una sabiduría perenne universal que hoy en día se llama Gnosis que será parte del conocimiento esta sabiduría no es una sabiduría contemporánea sino una sabiduría perenne una sabiduría que ha estado presente en todas las grandes culturas de la humanidad todos los grandes sabios utilizaron esta filosofía de vida utilizaron esta psicología miraron hacia adentro utilizaron estas herramientas para poder convertirse en un sabio porque no nacieron sabios un Jesús el Cristo un Buda un Hermes Trismegistro un Quetzalcóatl cualquiera de esos grandes seres que han pisado en nuestro planeta no nacieron sabios nacieron como nosotros personas comunes y corrientes que tuvieron una buena formación porque a nosotros en el colegio no nos enseñaron a mirar hacia adentro lamentablemente nos enseñaron matemáticas ciencia gracias historia física logística nos enseñaron todo todo lo que concierne al mundo exterior pero nunca nos informaron y nos formaron para mirar hacia adentro el que mira hacia adentro despierta el que mira hacia afuera muere cuando uno tiene una situación difícil siempre está mirando hacia afuera y responsabilizamos a los demás la culpa la tiene ella la culpa la tiene él la culpa de mi jefe la culpa de mi compañero pero nunca mira hacia adentro para reconocer tu responsabilidad por eso estamos soñando con un mundo que es una ilusión mucha mucha decíamos que los grandes sabios de la humanidad lograron convertirse en sabios porque lograron utilizar su conciencia porque la sabiduría no está en el intelecto sino que la sabiduría del ser humano está en su propia conciencia y una de las grandes herramientas es la meditación esta sabiduría o esta cultura incluye muchos nuevos temas que vamos a tocar durante el curso filosofía cábala transformación de las energías alquimia yoga tibetana etcétera etcétera que vamos a enseñar en parte durante el curso durante las clases que va a tener el curso los pilares fundamentales de la sabiduría universal en la ciencia el arte la filosofía y la mística todo eso será parte de este curso de meditación y autoconocimiento para redondear se dice que la mente es la cárcel del ignorante el corazón es el refugio del sangre porque en el corazón está la conciencia es la morada de la conciencia la mente es útil pero cuando se sabe utilizar cuando no se sabe utilizar la mente ¿saben qué pasa? pasan noches sin dormir noches de preocupación porque no podemos resolver una simple ecuación de la vida pero cuando esa ecuación de la vida la entregamos a la conciencia y hacemos una pequeña meditación una pequeña reflexión encontramos la salida pero cuando no cuando le entregamos a la mente y a todos los elementos que tenemos en nuestra psiquis es una mente es una cárcel por eso es que tenemos que romper con esa cárcel y aprender a meditar para poder resolver los problemas los problemas son inventos de la mente en la vida existen situaciones fáciles o difíciles son situaciones pero la mente se hace un problema de todo la mente puede ver un vaso de agua medio lleno o medio vacío depende de su estado o sea a problemarse por cualquier cosa hacerte un problema de la nada inventarse un problema en realidad vamos entonces a entrar en materia como tal de la meditación tipos de meditación básicamente hay dos en la cultura en la cultura oriental tibetana hindú tienen nombres sáncritos pero nosotros los occidentales lo vamos a llamar simplemente meditación pasiva buscar el silencio interior y meditación activa que buscamos reflexiones profundas en base a la misma meditación profundas reflexiones que me hacen reconocer el estado en que yo me encuentro que me hacen reconocer mi error de conciencia porque a uno le cuesta mucho reconocer un error mucho el orgullo que tiene un ser humano uno es tan grande que no reconoce hasta el error más grosero ¿cuántas veces hemos visto en la cárcel personas que no reconocen que mataron que violaron que robaron eso es común el noventa y tantos por ciento de los cartelarios no reconocen su error nosotros somos iguales tal vez no lo han matado a nadie pero todos los días cometemos errores y muchas veces no los reconocemos la reflexión profunda nos lleva a eso a sentir un arrepentimiento a sentir aunque sea un remordimiento de conciencia una vocecita aquí que me dice no fue bueno lo que dice no fue bueno lo que dice no fue bueno ni actuar entonces tenemos dos tipos de meditación que debemos intercalar usar una u otra ¿ok? los pasos para la meditación primer paso asana o postura la postura puede ser sentado puede ser en posición de loto como en los orientales o puede ser acostado en la cama nosotros vamos a hacer en este curso vamos a hacer prácticas de meditación sentado que es lo más fácil los orientales y en las en los lamasterios o monasterios desde niño le enseñan la posición del otro que es con los pies cruzados que para nosotros que ya tenemos un poco de edad se nos hace difícil ¿ok? estamos un poco oxidados en realidad por eso no podemos pero no hay problema porque no importa la posición no importa la asana lo importante es que el cuerpo esté relajado por eso es que podemos meditar acostados en nuestra cama antes de dormir podemos meditar al despertar podemos meditar o en el trabajo estamos sentados y se fue el jefe quedó cinco minutos libre perfecto apago la música o pongo una música suave busco silencio busco crear un ambiente cierro los ojos y me relajo mire que pasa me relajo cinco minutos busco un silencio algo tan simple como eso que puede cambiar mi vida solo cinco minutos para lograr una buena relajación es importante manejar y dominar la respiración tener un dominio de la respiración por lo menos en el proceso de la meditación idealmente ser consciente de la respiración todos los días si yo todo el día estoy consciente de mi respiración de lo que inhalo y exhalo me permite vivir en instante me permite de que nuestra mente se detenga y ya no esté pensando y pensando y pensando cosas que son el 90% inútil pensamiento sin útil charla interior si yo estoy viviendo el instante el aquí y el ahora la mente se detiene está en silencio y algo ocurre en el interior algo muy importante la respiración vamos a practicar luego la medicación en base a la respiración respiraciones profundas respiraciones completas inhalar y exhalar lenta y profundamente para que el cuerpo se relaje y luego la concentración nos podemos concentrar en diferentes cosas en la respiración en el corazón en nuestro cuerpo podemos realizar mantras que vamos a enseñar más adelante podemos concentrarnos en una flor en una vela encendida lo importante es que enfocar toda nuestra atención a una sola cosa cuando nos concentramos en una sola cosa permitimos que nuestra mente logre ese estado de paz ese estado natural pero cuando estamos meditando estamos en posición de meditación pero nuestra mente está pensando en lo que hizo o lo que no hizo se proyecta hacia el futuro o se proyecta hacia el pasado o vuelve al problema del trabajo o de la familia eso ya no sería meditación eso sería estar sentado pensando y es lo que hacemos todos los días ya sea sentado o caminando pero en la meditación tenemos que lograr esa paz esa relajación a nivel mental y físico ¿si? entonces vamos a hacer esos tres pasos primero la relajación luego la concentración y cuando la concentración es plena ahí adviene lo que se llama la meditación ¿si? la meditación se puede hacer cuando la persona está entrenada se puede hacer en cinco minutos ya en cinco minutos está totalmente relajada pero puede si se siente tan bien puede durar veinte minutos una hora si quiere o más pero con cinco minutos ya podemos relajar nuestro cuerpo totalmente y nuestra mente puede estar en silencio ¿si? ¿no puedo decir algo? por favor por ejemplo interrumpir el antiguo pero yo unido cuando me gusta meditar que todo yoga yo no sé si yo sé que yoga tiene parte de la meditación ¿no? este pero yo leo también que cuando yo hacía eso en el aire siempre la persona ponía música clásica la música clásica se hace los ejercicios y nos hemos relajado con esto cada uno de nosotros puede elegir puede elegir música clásica puede elegir música hindú música japonesa ser puede elegir sonidos naturales como el agua el mar el viento sonidos grabados o puede elegir el silencio total todos somos diferentes entonces a algunos les gusta la música clásica a otros les gusta el silencio a otros les gusta la música natural o sea el sonido natural lo más lindo es meditar al aire libre por ejemplo al lado de de un lago o del bar en la montaña con pajaritos por ejemplo eso es precioso en la mañana apenas nos levantamos escuchamos los pájaros y podemos meditar con la armonía de la naturaleza pero eso queda a discreción cada uno elige cómo hacerlo en su casa acá vamos a meditar con el sonido del cuenco como también en otro momento vamos a meditar con mantras vamos a practicar mantras que son sonidos especiales vocales o con música para que cada uno vaya viendo con qué se acomoda mejor qué cosas se hacen más fácil para la meditación entonces vamos a hacer la práctica ya para irse hablando si tienen alguna pregunta la pueden hacer en este momento antes de la práctica ninguna pregunta buena vamos entonces la posición toma la posición más cómoda ojalá la espalda recta creo que la mayoría estaría bien sentada la espalda recta porque si estamos medio estorcidos estamos haciendo algún tipo de fuerza algún esfuerzo muscular por lo tanto no permitimos que nuestro cuerpo se rompe así que la espalda recta es la posición ideal para meditar para sentarse para caminar también para todo las manos las manos lo pueden poner sobre sus piernas donde ustedes quieran busquen la posición más cómoda vamos a cerrar los ojos entonces un instante cerramos los ojos en forma natural suave y vamos a comenzar esta práctica inhalando en forma lenta y profunda inhalamos retenemos y exhalamos lenta y profundamente vamos sintiendo el aire como entra a nuestro interior y en cada exhalación vamos sintiendo como nuestro cuerpo se va relajando más y más bien concentrados inhalamos retenemos y exhalamos cada cual a su propio ritmo sintiendo el aire como entra a nuestro cuerpo llenándonos de fuerza de vitalidad de energía vamos vamos sintiendo también nuestro cuerpo sintiendo nuestros pies nuestras piernas nos hacemos nos hacemos conscientes de nuestros músculos articulaciones vamos a sentir nuestras caderas vamos a sentir el vientre el abdomen el abdomen el tórax vamos a hacernos conscientes de nuestra espalda vamos vamos a sentir nuestro espalda y su columna encerrada a la vez que vamos relajando todos los músculos del cuerpo sentimos sentimos nuestros brazos hombros cuello y cabeza nos hacemos conscientes de todo nuestro cuerpo finalmente llevamos toda nuestra concentración al corazón vamos vamos a sentir cada Como si fuese la primera vez que sentimos el corazón. De esta manera estamos permitiendo que nuestra conciencia se manifieste, permitiéndonos sentir la paz y la armonía desde lo más profundo del corazón. Paz en la mente. Paz en el corazón. Paz en la conciencia. Paz en la conciencia. Por la pantalla de la mente lo dejamos ir sin darle ningún valor. Y volvemos a sentir el corazón. Volvemos a sentir esa paz y esa armonía de nuestra propia conciencia. Paz en la 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 conciencia. Muy lentamente podemos movernos lentamente. La idea es que cuando terminemos una práctica de meditación vamos a movernos lentamente. para no perder el estado el estado de conciencia que hemos logrado porque esa paz que uno logra con una buena meditación la idea es mantenerla la idea es que esa paz yo me la lleve a mi familia, a mi hogar a mi trabajo, a la calle donde yo la esté llevar conmigo esa humanidad mantener esa humanidad porque no es muy agradable terminar una buena meditación y a los 5 minutos siguientes estar discutiendo con el vecino o con la familia no es muy agradable así que sería bueno que uno todos los días practique meditación aunque sean 5 minutos en la mañana o en la tarde o en la noche no hay ningún horario especial todo horario es bueno cada vez que uno tenga un tiempo medite, cierre los ojos conéctese con su corazón con su conciencia relájese y medite ese es el mejor consejo que nos pueden dar si queremos cambiar nuestra vida hay que empezar desde lo más simple algún día podremos meditar 10 minutos 20 minutos y disfrutamos la meditación una hora y todos los días qué mejor bueno queridas amigas vamos a dejar hasta acá la clase de hoy cada clase debería durar aproximadamente una hora tal vez esta se extendió un poco más porque la estamos recién conociendo el tema introductorio es un poco más extenso pero una hora cada clase donde vamos a dar una parte práctica vamos a habilitar siempre al principio y al final y también vamos a compartir un poco de la teoría de la doctrina ¿cierto? de la enseñanza que nos va a llevar a conocernos a nosotros mismos técnicas prácticas útiles para empezar a mirar hacia adentro así que las esperamos el día miércoles próximo a la misma hora 6.30 y como ya sabemos llegamos a las 6.30 lo ponemos en silencio no lo agarran como ustedes quieran o lo apagan y meditamos ¿sí? y nos concentramos lo dejamos hasta acá muchas gracias antes de retirarse si quieren comer algo ahí Mónica se va a acercar a la mesa de degustación poder acercarse sin ninguna vergüenza porque todo eso es parte de un regalo que tenemos a ustedes para compartir ¿sí? así que dejamos hasta acá una pregunta ¿la próxima clase va a ser la continuación de esto? correcto vamos a continuar en forma sistemática todas las clases una de las de otras para que podamos llevar el aprendizaje en forma ordenada ¿y si hay alguien que no tiene después de una firma de su parte? bueno ¿cómo es la manera de recuperar una frase? eso no se pregunten no hay ningún problema ¿preguntan cosas? ¿que va a cambiar? 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 adelante adelante aséptese la es la manera lo que puede ser de la como la la una una buena la sp ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.